Desde el accidente de los hinchas de Nacional que terminaron cayendo al vacío en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot hasta la viveza de Matías Pizano, jugador de la América de Cali para evitar la censura en plena transmisión de Wynn Sports este es tu noticiero Camilo MD ¿Cómo están parceros? Bienvenidos a un noticiero Camilo MD para informarte sobre todas las noticias que pasaron durante este fin de semana en la Liga Colombiana así que de una vez vamos a empezarnos sin antes recordarte que puedes descargar la aplicación de OneFootball la aplicación que nos ha estado ayudando en el canal y que el link siempre lo vas a encontrar aquí abajito en la descripción y lo segundo es comentarte que ya tenemos el ganador del FIFA 20 por fin y no lo pienso etiquetar en mis historias ni lo pienso publicar por ningún lado así que si tú no viste el directo y no tienes ni idea si fuiste el ganador o no te lo dejo por acá arriba ahí en una pestañita está saliendo para que vayas a verlo ve y revisa si sin dado caso fuiste tú no olvides reportármelo por mi cuenta de Instagram dicho eso señores agradecerles y se viene un próximo sorteo cuando lleguemos a los 70 mil suscriptores si no los molesto más vamos con el resumen de la fecha número 17 y empezamos con el partido entre Pasto y Junior de Barranquilla partido que ganaría el equipo local por 2 a 1 con gol de Ray Banegas y de Andrés Tupiñán mientras que para Junior marcaría Daniel Mosquera el siguiente partido del día sábado sería un empate entre Cali y Santa Fe por 0 a 0 luego Alianza Petrolera perdería de local 1 a 0 contra el Deportes Tolima con gol de Leandro Campas ya para finalizar la jornada del día sábado Millonarios recibía a la América de Cali perdería por 2 a 1 con gol para Millonarios de Andrés Felipe Román mientras que para América marcaría Matías Pizano y Rafael Carrascal pasamos ahora a la jornada dominical y empataría la equidad 1 a 1 contra el Once Caldas con gol para la equidad de Carlos Peralta y gol para el Once Caldas de Elvis Mosquera luego de eso Unión Magdalena lograría ganar su partido contra el Envigado por 1 a 0 con gol de Lucas Otero Nacional por la misma diferencia le ganaría a Águilas Doradas gol de Daniel Muñoz al minuto 35 y para ir finalizando la jornada del domingo también por el mismo resultado Medellín ganaría a visitante a Jaguares por 1 a 0 con gol de Didier Moreno y de igual manera por 1 a 0 Cúcuta le ganaría a Patriotas con gol de James Castro el último partido de la jornada se va a disputar el día de hoy entre Huila y Bucaramanga a las 7 de la noche dicho eso señores a falta del partido de Huila y Bucaramanga la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera primero Nacional con 33 puntos, segundo Alianza Petrolera con 30 puntos, tercero América de Cali con 29 puntos, cuarto Junior con 28 quinto Cucuta Deportivo con 28, sexto Cali con 27, séptimo Millonarios con 27, octavo Tolima con 25 noveno Santa Fe con 25, décimo Once Caldas con 24, puesto número 11 para Medellín con 24, puesto número 12 para Río Negro Águilas con 22 puesto número 13 para Paso con 22, luego Envigado tiene 20 puntos, Patriotas tiene 19, Bucaramanga tiene 15, Láquida tiene 15 Huila tiene 15, Unión Magdalena tiene 14 y Jaguares es último con 12 puntos la tabla de descenso ahora tiene al Huila en la posición número 20 con 130 puntos, Unión Magdalena puesto número 19 con 132 puntos puesto número 18 para Jaguares con 133, puesto número 17 para Río Negro Águilas con 134 y puesto número 16 para Envigado también con 134, como puedes ver la tabla está muy pero muy apretada así que seguramente no tendremos descendido hasta la fecha 20 y por último tenemos la tabla de goleadores que tiene a Germán Cano primero con 12 goles segundo Maiko Rangel de América de Cali con 8 goles, tercero José Guillermo Ortiz de Millonarios con 6 goles los mismos que Juan Ignacio Ineno del Deportivo Cali, Carmelo Valencia de Cucuta Deportivo y Febi Mercado del Deportivo Cali y como ya vamos para la fecha número 18 creo que es pertinente recordarte cómo está el tema de la reclasificación para informarte qué equipos van a ir a la Copa Libertadores hasta el momento y quiénes van a ir a la Copa Sudamericana primero están Millonarios con 77 puntos clasificados hasta el momento a Copa Libertadores segundo Junior con 73 puntos también clasificado a Copa Libertadores pero por haber quedado campeón del primer semestre tercero América de Cali con 70 puntos va a Copa Sudamericana cuarto Tolima con 69 puntos va a Copa Sudamericana quinto Deportivo Pasto con 69 puntos también va a Copa Sudamericana y sexto Nacional con 68 puntos también va a Copa Sudamericana te recuerdo que los otros tres clasificados a la Copa Libertadores aparte del Junior por haber quedado campeón son el primero de la reclasificación, el campeón de este segundo semestre de la Liga Colombiana y el campeón de la Copa Colombia dicho eso señores pasamos a hablar de las noticias más importantes del fútbol colombiano y tenemos que empezar a hablar de noticias no tan alegres que pasaron en un partido muy caliente entre América de Cali y Millonarios eso sí como siempre lo hago cada vez que tenemos noticias de sucesos que pasan en las tribunas de los estadios les pido el favor a los hinchas en este caso de la América y de Millonarios que estuvieron en el estadio El Campín que me informen que fue lo que verdaderamente pasó las teorías que se manejan primero fue que dentro del estadio El Campín hubo problemas con la tribuna de América y la tribuna familiar que se encuentra en la zona norte del estadio El Campín al parecer algunos hinchas de la América de Cali treparon las rejas y pasaron a increpar algunos hinchas de la tribuna familiar de Millonarios pero otros hinchas de la América alegan que lo que pasó fue esto hinchas de la América que también estaban en la tribuna familiar fueron agredidos por los hinchas de Millonarios y los hinchas de la América que estaban en su tribuna al ver esto terminaron yendo en defensa de los hinchas escarlatas obviamente son dos versiones muy diferentes por lo cual me gustaría que tú me dejes tu opinión acá en los comentarios y lo segundo que pasó que no fue un rumor sino que ya fue corroborado fue el asesinato de un hincha de Millonarios por parte de cuatro hinchas de la América de Cali todo esto en la estación de la Universidad Nacional muy cerquita al estadio El Campín estos cuatro hinchas de América de Cali ya fueron identificados y ya fueron capturados por la policía te estoy dejando un video en el cual se ve como están ingresándolos a una URI o a una UPJ y también te estoy dejando la foto para que vean las caras de estos cuatro personajes que no son hinchas de la América de Cali simplemente son delincuentes con una camiseta de un equipo colombiano un acto totalmente repudiable hasta el momento que estoy grabando este video no se sabe la identidad del hincha de Millonarios que falleció pero de todo corazón seguimos pidiendo que no se presenten estos casos de intolerancia entre los hinchas del fútbol colombiano y ahora vamos a hablar de otros dos temas de hinchas pero en este caso no tuvieron desenlaces graves el primero te lo estoy dejando acá en pantalla un pequeño video que grabó un aficionado en el cual podemos ver a algunos hinchas del Bucaramanga increpando a los jugadores del Bucaramanga que se disponían a viajar a la ciudad de Neiva para disputar el partido de hoy contra el Huila en el video se puede ver a varios hinchas que les pedían y les exigían a los jugadores que pusieran huevos que había que ganar, que no se podían ir para la B, que tenían que quedar campeones, etc, etc, etc eso sí en el video no se ve pero al parecer a Jean Paul Pineda jugador del Bucaramanga que posteriormente confirmó la noticia recibió agresiones por parte de los hinchas del Bucaramanga algunos simplemente dicen que fue una cachetada pero igual fue una agresión y ya posteriormente como se ve en el video los policías terminaron sacando a esos hinchas del Bucaramanga y el equipo terminó viajando a Neiva y la tercera noticia que también pasó este fin de semana con hinchas del fútbol colombiano se presentó en el estadio Atanasio Girardot en este caso tampoco fue un desenlace grave pero como podemos ver en las cámaras de seguridad del estadio esa bandera que ustedes están viendo ahí que dice Zamora terminó cayendo al vacío junto a 4 hinchas que sostenían esta bandera ya que se rompieron las barandas de seguridad de la Tribuna Sur al final como lo reportaron algunas fuentes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres fueron un total de 4 hinchas los que se cayeron uno se terminó fracturando la pierna pero rápidamente fue atendido y ya se encuentra en recuperación mientras que los otros 3 hinchas que cayeron tuvieron lesiones leves e incluso se quedaron viendo el resto del partido todo esto pasó aproximadamente al minuto 30 del primer tiempo la siguiente noticia tiene que ver con Acofulpro y con la Di Mayor como todos sabemos hay una tensión entre estos dos entes uno que es Acofulpro que le presentó unas propuestas o unas peticiones que tenían los jugadores a la Di Mayor y la Di Mayor que le respondió tajantemente que no iba a responder ninguna de esas peticiones por esta razón los futbolistas empezaron a protestar quedándose quietos al inicio del partido por 20 o 30 segundos pero Winsports, canal oficial del fútbol colombiano, no está transmitiendo las protestas lo que hace es grabar a las tribunas para que la gente que está viendo sus televisores no vea a los jugadores protestando contra la Di Mayor pues bueno Matías Pizano jugador de la América de Cali que fue elegido el mejor jugador del partido contra Millonarios que ganarían por 2 a 1 cuando lo estaban entrevistando preguntándole que cómo le pareció el partido que cómo hubo el América, que él jugó muy bien, que esto, que lo otro él muy seriamente respondió todas las preguntas y cuando Winsports ya estaba por finalizar la toma de Matías Pizano alcanzó a decir en su última respuesta y estaría bueno que empiecen a escuchar a los jugadores también frase que no alcanzó a recortar Winsports en plena transmisión en vivo y que sin duda alguna fue una estrategia muy buena de Matías Pizano para hablar sobre la censura que se está presentando en plena transmisión de Winsports pasamos ahora a hablar de la selección Colombia porque jugamos un partido contra la selección de Chile la verdad muy malo en el tema del arbitraje que perjudicó como cosa rara a la selección Colombia y terminamos empatando por 0 a 0 pues ahora se viene la revancha mañana martes a las 2 de la tarde contra la selección de Argelia y en este caso quiero comentarte algo que pasó por las redes sociales en este caso por Twitter y es que una página llamada La Kazaka Vlog decidió colocar esta foto de una tienda oficial de Adidas que muestra la nueva camiseta de Japón que la verdad está muy bonita y todo pero lo que no se fijó la persona que publicó esta foto es que en la parte superior derecha de esta foto podemos ver un pequeño spoiler de cómo va a ser la nueva camiseta de la selección Colombia por parte de Adidas tanto revuelo generó esta foto de la posible segunda camiseta de la selección Colombia que una página llamada Panenka decidió hacer su propia versión basándose en lo que se alcanza a ver en esta imagen de cómo sería la camiseta visitante de la selección Colombia obviamente estaremos a la espera de que sea verdad o no y en dado caso de que si sea esta que te estoy mostrando acá en pantalla quiero que tú me dejes tu opinión acá en los comentarios ¿te gusta esta camiseta visitante? ¿o te quedarías con la anterior? y ahora pasamos a hablar del torneo de la B porque ya tenemos los 8 clasificados a los cuadrangulares finales luego de que se disputara el día de hoy a las 6 de la tarde estos partidos que te estoy dejando acá en pantalla todos los partidos se jugaron al tiempo a las 3 y media de la tarde y con estos resultados la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera primero Deportes Quindío con 29 puntos segundo Boyacachico con 27 tercero Bogotá con 26 cuarto Cortulúa con 25 quinto Deportivo Pereira con 25 sexto Real Cartagena con 24 séptimo Fortaleza con 22 puntos y el último clasificado fue Tigres con 21 puntos hasta el momento de grabación de este video no se ha sorteado como van a ser los cuadrangulares pero estaremos muy pendientes para comentártelo en el próximo noticiero y hasta si señores ha sido todo tu resumen Deportivo de día lunes festivo en tu noticiero Camilo MD un saludo para los futboleros y futboleras Sandra Alonso 27 Raúl Figueroa 57 Jason Balón Rojo Sur 1927 María José 412 Juan Camilo Mora 6911 Andrés Carrillo Samuel Muñoz Zapata Andrea Ortiz Javier Otalora 13 y el señor Camilo GM 84 recuerda que si quieres un saludo para el próximo noticiero Camilo MD simplemente tienes que seguirme por mi cuenta de Instagram que te la estoy dejando acá en pantalla no siendo más por este noticiero de día festivo te dejo con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you Cause you're covered in sick Do you know who you are I'm so bad I'm not you This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through Espero que se les haya gustado un montón y por favor no olvides suscribirte y regalarle un buen like si todavía no lo has hecho y por último comentarte que el día de ayer domingo volvió la sección del anecdotario al canal y en este caso hicimos un video muy especial que yo creo que con la miniatura que estás viendo acá en pantalla ya te puedes estar dando cuenta de que puede ser Guilherme 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 Guilherme